Los ocupantes pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Quién es un ocupante? Ocupante es quien vive o explota un terreno baldío, es decir, las tierras que pertenecen a la nación y debe haber habitado o trabajado la tierra por lo menos durante cinco años. La ocupación se puede demostrar con recibos de pago de servicios, facturas de compra de insumos para explotar el predio, carta ventas y testimonios. La ocupación debe ser personal y no vale la explotación que se haga a través de otras personas. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz.